Música Música Quiero ir para mi gente, que el poder viene bien de mente Vamos a hacer limpa, a tomar tequila que tumba Esta noche se toma en party, que nosotros nos sacaremos Hey baby, come the way, la esposa me pone way Vendada hay muchas solturas, que vemos otra duda El ritmo de tu cintura, mi cerveza, muchas locuras Que cada una semana, la rompa se duro en carne O dirme la sin miedo Música A veces lento A veces lento Música 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 Vamos a hacer limpa Vamos a hacer limpa Vamos a hacer limpa A tomar tequila que tumba Vamos a hacer limpa Más tequila que tumba 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 Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para Para, para, para para